No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, me parece que es casi casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Lo viste, lo escuchaste. La salida queda en nosotros. De este gobierno no se puede esperar absolutamente más nada. Tenemos que esforzar el diálogo de los argentinos. Las pequeñas y medianas empresas, los industriales, los sectores del trabajo, los sectores de la fe, todos sentados en una mesa para buscar soluciones. Cada uno de los economistas, con su pensamiento y diversidad, sumando a una solución común, un plan antiinflacionario que frene lo que viene. Nos quieren convencer que pidiendo dólares al fondo para frenar la corrida de los dólares especulativos, o sea, tomar más deuda en dólares para que sigan los blindados yendo a Ezeiza, a pegarle a los que especulan en el mercado, van a parar la crisis. ¿No toman despelotudos? ¿Cuál es el límite que soportan los precios en la Argentina? Hoy no hay precios porque no hay costos y nos acercamos al desabastecimiento, porque ya las empresas han frenado la producción y la distribución por el temor. Y ya el temor es colectivo y transversal. No es solo de la clase obrera, es de los industriales y de los productores. Mientras los silobolsas se cagan de la risa en el campo, especulando con el dólar a ver si llega a 30, para liquidar las exportaciones en París. Y tratar de llegar a Celsa sin mirar a los pobres hacia los costados. Es tiempo del pueblo argentino, la paciencia tiene un límite. El Virrey grabó un mensaje. Porque no sabe hablar y necesita teleprompter. Porque cuando habla, habla hasta con falta de ortografía. Y de esa manera, pretenden someter al pueblo argentino. Somos los del 17 de octubre y del cordobazo, pedazos de pelotudos. Al pueblo argentino no se los corre con la Guardia de Infantería. Y si vos sos de la Guardia de Infantería, pensá de qué lado tenés que estar. ¿Y a quién tenés que defender? Porque la celeste y blanca framea de un solo lado. Del otro están estos traidores a la patria. Que se refugian en la constitución del republicanismo para dar órdenes de represión. A tus hermanos. El que viene al lado de tu casa y manda a sus hijos con vos al colegio. ¡Aplausos!